Efectivamente llevamos varios días ya yendo hacia el nordeste, alejándonos de Nueva Zelanda, pero en busca de este frente que, bueno, pues como veis nos está llevando ahora toda la leche hacia el sureste, ¿no? La verdad es que estamos haciendo una media más o menos de 25 nudos y, bueno, pues la verdad es que llevamos muy bien. La transición esta noche ha sido complicadilla, pero bueno, ya sabíamos que venía al frente, entonces hemos preparado todo con bastante antelación y ha ido bastante bien. ¡Gracias! ¡Majita! Ya, es genial, rímping along a 25 nudos de suave, es exactamente lo que queremos hacer, e intentar llegar a donde necesitas que se quede rápido. Es realmente lleno, como he visto, nunca he visto en un tipo de suave. Están tan lleno, es tan lleno, es muy bueno. No, 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 no. Es todo lo que es para. Cuando está en el final, la que viene el otro lado. Solo tienes que intentar, y todos tienen que intentar tener lugar en el doldrume. Cuidado la pinta de la pinta. Sí, cuida la pinta de la pinta. Gracias. Creo que todos intentan estar juntos porque la situación no está clara y es difícil encontrar una buena posición para cruzar la dormida. Así que podemos ver que todos quieren estar juntos. Tenemos Mutt Free right next to us so it's a lot of fun because you're just neck and neck racing and sometimes they take a little pressure and come down to us and then we get the pressure and get away again. We're struggling a little bit at the moment. We're just kind of going in and out on the guys in front of us. Yeah but they've just extended quite a bit at the moment. Yeah so we're not quite sure whether it's a sail or just pressure. There's a fair few like squalls and little fronts and stuff around that kind of push people forward and back. But we seem to be going right on our targets so hopefully it's just pressure and we'll get it back at some stage soon but not quite sure. There's no reason why we can't finish at the top in Auckland so we're definitely fighting for that. And if we don't finish in the top then we definitely want to be within boat lengths of it because that's where we've been racing this leg so far. Yeah. All right. Well it's very good. I have to try to get to get to learn about the boat right now. Well we can take the boat to a bye. Listening with my friend at tells us family and this remember I'm далее bye. Show off your way she's at the bye don those people I'm slow. We want to get to see that in front of us the boat and theVOICEOVER crew and come let us back in here we want to give up on you but they do make a link that you can take them in there. So I'm going flag you on! Gracias.